35, Pablo Iglesias, líder de Podemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? El éxito de Ciudadanos de Albert Rivera se debe a que ellos no dan miedo y ustedes sí. Yo creo que es bueno, Antonio, que haya diferentes opciones en política y que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes opciones. Nosotros no nos vamos a equivocar de adversario. Nuestro adversario es el Partido Popular y las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular. En cualquier caso, yo creo que en política es muy difícil satisfacer a todo el mundo. Es muy difícil satisfacer a los que han protagonizado las políticas que nos han traído hasta este desastre y a las víctimas de la crisis. Yo creo que no es una buena noticia para el cambio que Esperanza Aguirre esté tan contenta con Ciudadanos. No es una buena noticia para el cambio que las empresas del IBEX 35, que muchas veces están en la SICA, porque no pagan impuestos, estén contentas con el programa económico de Ciudadanos. Y no es una buena noticia que el señor Joan Yorsel esté contento con las propuestas económicas de Ciudadanos. Creo que es bueno que haya diferentes opciones políticas, pero creo que el cambio político en España pasa por decir algo muy sencillo. Las políticas económicas que se han aplicado hasta ahora no han funcionado y hay que hacer las cosas de otra manera. Si no, no hay cambio. Pero ellos dan la sensación de, digamos, cuestionar al bipartidismo, de llevarse también el voto de desencanto, como se llevan ustedes, pero la sensación es que esta gente no es radical y los de Podemos pueden ser muy radicales. Eso está ahí, está instalado. ¿Qué es lo que está instalado? Eso es lo que da miedo. A mí lo que me da miedo es que los hospitales en mi país no funcionen. Me da miedo que no haya escuelas infantiles. Me da miedo que los derechos sociales que vienen en la Constitución no se garanticen. Y creo que eso es lo que los ciudadanos temen, de verdad. Claro, usted decía, ciudadanos son el recambio, nosotros en Podemos somos el cambio, pero cambio a lo mejor implica vértigo. Y a lo mejor hay un montón de ciudadanos que dicen, vamos, poquito a poquito, algo más tranquilo. Estos de Podemos son a lo mejor un salto al vacío. Yo creo que hay que pensar solamente en sentido común. Fíjate, últimamente se ha hablado mucho de Andalucía, de las tres condiciones que nosotros hemos planteado. Y yo creo que esas condiciones no dan vértigo, son condiciones de sentido común. Teresa Rodríguez ha dicho tres cosas que revelan muy bien la forma que tenemos de trabajar en Podemos. Ha dicho uno, no puede ser que la Junta de Andalucía contrate con bancos que desahucian a familias sin alternativa habitacional. Dos, tolerancia a cero con la corrupción. Independientemente de lo que digan los jueces, el señor Uriñán y el señor Chávez no pueden estar representando a los andaluces. Y número tres, reducción de altos cargos para que se pueda readmitir a profesionales sanitarios y profesionales de la educación en la Junta de Andalucía. Yo creo que eso no es vértigo, creo que eso es cambio democrático, pero cambio de verdad, para que las instituciones no sigan en manos de los que han privatizado lo que es de todos. Para que las instituciones no sigan en manos de aquellos que han cogido lo público para entregárselo a sus amigos. Esa es la manera en la que trabajamos nosotros, sin propuestas radicales, con cosas de sentido común. El problema es que los que han mandado en este país parece que se alejan demasiado del sentido común y de los intereses de la gente. Dice usted Andalucía, y si a Uriñán y a Chávez, imagínese, el Supremo les desimputa, dicen que no están imputados, puede haber responsabilidad política, pero no penal. ¿La posición de Podemos variaría respecto a Chávez y Uriñán si no hay imputación? En ningún caso, y lo hemos dicho de manera muy clara. Para nosotros la corrupción no es un problema estrictamente judicial, es un problema político. La regeneración democrática y la transparencia implica que los partidos tienen que asumir sus responsabilidades políticas. Y nadie cuestiona la responsabilidad política del señor Chávez y el señor Grillán en casos de corrupción. Creo que es una cuestión de salud democrática en lo que estarían de acuerdo todos los ciudadanos hayan votado lo que hayan votado, en que estos dos señores, en la medida en que han sido responsables políticos de uno de los casos que más vergüenza nos tiene que producir a los demócratas, asuman su responsabilidad política, independientemente de lo que digan los jueces. Imagínense, tercera votación, y no han llegado ustedes a un acuerdo con Susana Díez. ¿Votarían siempre que no? ¿Hay alguna posibilidad de abstención? Imagínense que la presidenta de Andalucía, que Susana Díez, dice, pues, si no salgo, elecciones anticipadas. Huracán Susana, ¿qué hace Podemos? ¿Se abstiene, vota en contra, sabiendo que hay un riesgo de elecciones? La posibilidad, Antonio, es muy clara. Susana Díez tiene que responder. Llevamos dos semanas esperando que responda a tres cuestiones, a tres preguntas muy claras. La posibilidad de que ese gobierno, de que nosotros no pongamos ningún inconveniente a las preguntas, las hemos puesto encima de la mesa durante hace dos semanas. Yo creo que está bien que se hable de ellas. Que se pregunte a la señora Susana Díez si ella está de acuerdo con contratar con bancos que desahucien a familias sin alternativa habitacional. Si ella quiere seguir manteniendo altos cargos y si ella quiere seguir manteniendo como representantes de Andalucía a dos personas con responsabilidad política en casos de corrupción. Estamos esperando la respuesta. Está en su mano. Las tres condiciones, señor Iglesias, las tres condiciones son tres invariables o imagínense que Susana Díez dice, a la segunda y a la tercera sí, a la primera ya veremos o hay que esperar. O las tres sí o nada. Nosotros querríamos que dijera algo. Yo creo que es una cuestión de educación que cuando alguien se le pregunta algo, responda. Y estamos desde hace dos semanas esperando a que responda algo. En cuanto responda algo nosotros haremos una valoración, pero creo que toca ya una respuesta. Usted decía ayer, no hay ninguna diferencia ni de matiz, decía, ni de matiz con Íñigo Rejón. Claro, yo digo, ¿por qué no va a haber diferencias de matiz o de estrategia entre usted y Íñigo Rejón? Tienen que ir como dos gemelos en todo. Es decir, diferencias de matices no significan enfrentamientos. Les vi como, no sé si vi ayer una cierta sobreactuación. Esta mañana bromeábamos y decíamos, igual tenemos que aparecer un día en la televisión los dos como epi-class, epi-blash, así los dos con la mantita hablando del patito de goma. Yo llevo trabajando con Íñigo desde hace muchísimos años y cuando organicé mi ejecutiva le pedí que él ocupara la secretaría de más responsabilidad, la secretaría política. Y eso solamente se lo podía pedir a alguien de mi mayor confianza y tenemos una complicidad muy especial que tiene que ver con la manera en la que funcionamos en Podemos. Íñigo y yo llevamos escribiendo artículos académicos juntos desde hace más de diez años y todavía hoy buena parte de los documentos estratégicos, de análisis estratégico de Podemos, los escribimos juntos. Y creo que eso va a seguir siendo así. Claro que hay veces que con compañeros puedes no estar de acuerdo con cosas, pero no es el caso de Íñigo y mío. Él va a ser de nuevo el responsable de la campaña electoral, se la juegan de verdad de nuevo en estas autonómicas municipales, Valencia, Aragón, Madrid, dicen ustedes, son el objetivo. ¿Les preocupa el estancamiento? Porque las encuestas empiezan a reflejar un cierto estancamiento. La verdad es que tienen tan solo un año de vida como partido político, son muy jóvenes, tienen unos datos espectaculares, pero claro, las expectativas a lo mejor eran, como en Andalucía, muy potentes. Y hay un cierto estancamiento. ¿Le preocupa? ¿Y por qué cree que se produce ese estancamiento? Bueno, nosotros con toda la humildad decimos siempre lo mismo. Cuando las encuestas nos sitúan como primera fuerza política decimos lo mismo que cuando nos sitúan como la tercera. Y es que no son las encuestas las que van a decidir lo que pase, sino que lo van a decidir los ciudadanos. Y eso es una cosa buena en democracia, que decidan los ciudadanos. Y salimos con mucha ilusión, no solamente en Aragón, en Madrid y en Valencia, salimos con mucha ilusión en 13 comunidades autónomas en la que vamos a hacer una campaña con la gente. Ayer nosotros anunciamos la campaña de microcréditos. En este país todos los partidos políticos, salvo Podemos, piden dinero a los bancos. Y según el Tribunal de Cuentas deben a los bancos 200 millones de euros. Nosotros no queremos tener ninguna hipoteca con los bancos. No queremos tener ninguna hipoteca con aquellos que desahucian a familias de nuestro país. Y por eso nosotros pedimos dinero a la gente. Y vamos a hacer una campaña que, como todo lo que hacemos nosotros, igual que la movilización del 31, va a depender de la ilusión de la gente. Pensamos que esa ilusión es el principal motor político del cambio en nuestro país. Y nosotros vamos a trabajar con humildad, aprendiendo mucho, trabajando en las propuestas. Esta tarde me reúno con economistas frente a la crisis con los que vamos a discutir buena parte de las claves que van a informar nuestro programa económico. Esa ilusión, esa responsabilidad, esa voluntad de hacer las cosas de otra forma, es lo que creo humildemente que nos puede llevar a ganar las elecciones al Partido Popular. Pero parece que el militante o el simpatizante de Podemos está como más frío, ¿no?, respecto a la respuesta al crowdfunding. Antes conseguían los fondos con más facilidad. Bueno, de momento ha seguido funcionando así. Todo lo que hacemos en Podemos depende de la gente. Incluso una cosa tan fría y a priori que genera tan poca ilusión como los estudios demoscópicos, hemos conseguido que nos los financie la gente y estamos muy orgullosos de que eso sea así. Dos líneas de ataque respecto a... Bueno, una de ellas es respecto a Podemos y Ciudadanos. No sé si se ha escuchado esta semana a Mariano Rajoy, hablando de estos partidos, experimentos que reclutan a la gente en la cafetería. Escúchelo. Y tampoco apostar por aventuras desconocidas que pueden generar inseguridad, inestabilidad y poner en peligro una recuperación que ya está en marcha. Amigas y amigos, la falta de experiencia no es un valor positivo en ningún ámbito de la vida y mucho menos cuando se está hablando de los intereses de 46 millones de personas. Nosotros no somos un foro de debate o una pandilla de amigos, ni nos nutrimos de los que cambian de sigla a cada momento, ni tenemos que andar buscando candidatos por cafeterías. Pandilla de amigos, experimentos... Bueno, no sé si usted ha reclutado a alguien en una cafetería de la facultad. Se le nota nervioso al señor Mariano Rajoy. Winter is coming para el Partido Popular. Yo creo que algunos reclutan a sus candidatos entre tesoreros imputados y otros confiamos en los ciudadanos. Nosotros estamos encantados de tener candidatos que son profesionales, que no llevan 20 años ocupando un sillón. Estamos encantados de tener a alguien como Pablo Echenique, que es investigador del CSIT. A alguien como José Manuel López, que es un ingeniero agrónomo y que ha trabajado para Cáritas. Tener a alguien como Antonio Montiel, que es un trabajador público con experiencia en la gestión y un profesor universitario. A Noemí Santana, en Canarias, que es licenciada en Dirección y Administración de Empresas. Estamos orgullosos de que los candidatos de Podemos son ciudadanos, son profesionales, son gente que se ha puesto a hacer política, porque la política es demasiado importante como para dejar que te la hagan los Bárcenas, los Granados, los Aguirres, los que nos han llevado al desastre. Y nosotros estamos orgullosos de contar con los mejores. Y la verdad es que veo al señor Rajoy muy preocupado. Decía usted, Winter is coming. No sé si siente usted un Stark frente a los Lannister, pero vamos, Lannister, Esperanza Aguirre, fíjese, dice cosas muy duras. Dice que si ustedes ganan, que nos olvidemos de la democracia telecomo la conocemos. Escuche. Y estamos en una situación de peligro. Como sea Podemos, primera fuerza, se acabó la democracia occidental tal y como la conocemos. Habrá democracia y habrá votación, pero ya no será libre. ¿No cree usted que ese mensaje ha calado de alguna manera, al menos en un sector de los ciudadanos? Yo creo que hay que diferenciar los mensajes de los hechos. Los hechos son 200 contratos de la Gürtel. Los hechos son uno de sus hombres, el señor Granados, en la cárcel. Los hechos son que otro de sus hombres está investigado por los casos del Ático. Y todos hemos escuchado esas grabaciones tan edificantes con la policía. Esos son hechos. Eso no son mensajes demagógicos de campaña. Y yo creo que sería sano para la democracia que cuando los candidatos hablan de política, hablen de política. Sin insultar a nadie, sin presentar panoramas apocalípticos. Creo que es vergonzoso que alguien que de alguna manera representa la corrupción y representa buena parte de las políticas que nos han llevado al desastre, digamos que insulte a los ciudadanos presentando ese tipo de escenarios. Nosotros frente a la demagogia presentamos hechos y los hechos dibujan un partido popular como el partido de la corrupción y la ineficacia económica. Los hechos también son que a lo mejor ustedes no son lo suficientemente contundentes, rotundos, respecto, por ejemplo, al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Y que eso también ayuda a mandar el mensaje a Esperanza Aguirre. ¿Por qué a ustedes les cuesta tanto distanciarse, ser muy rotundo respecto a algunas gestiones, algunas prácticas del régimen de Maduro que son impresentables? Nosotros somos absolutamente contundentes y cuando ese gobierno hace algo mal lo decimos. Yo dije, me parece mal, me parece fatal que se detenga a un alcalde con toda la contundencia, defensa de los derechos humanos. Y cuando alguien hace algo mal hay que decirlo y nosotros lo decimos. Los que no son contundentes son los que venden material antidisturbios a ese gobierno, los que han hecho contratos militares. Nosotros tenemos responsabilidad de Estado y esa responsabilidad de Estado la vamos a pillar en ambigüedades. Cuando se producen violaciones de los derechos humanos o cuando se producen situaciones que no nos gustan como demócratas, claro que las vamos a condenar. Eso sí, los que tendrán que aclarar sus contradicciones son aquellos que están encantados de hacer negocios con el gobierno de Venezuela, de venderles material militar y material antidisturbios y después llorar lágrimas de cocodrilo. Nosotros no somos así. Pero usted, por ejemplo, si fuera expresidente del gobierno, fíjese que hipótesis ciencia ficción o política ficción le estoy planteando. Imagínese que es expresidente y le dicen, en declaración de Panamá, Felipe González, Aznar, un montón de expresidentes y primeros ministros, firmando diciendo, no puede seguir así Venezuela. ¿Usted la habría firmado, la estaría firmando? Sabe que se ha producido en las últimas horas. Es verdad que José María Aznar y Felipe González están últimamente de acuerdo en muchas cosas. Y también están de acuerdo en estar en los consejos de administración y de acuerdo en que tiene que haber un gobierno de gran coalición en España y de acuerdo en casi todo. Si esa resolución, si yo soy presidente del gobierno y hay una resolución cuyo texto es correcto, y es un texto que defiende los intereses de España, que defiende la democracia y los derechos humanos, por supuesto que lo firmaré. ¿Estaría usted dispuesto a firmarlo? Si el texto tiene un contenido que defienda los intereses de España, que defienda los derechos humanos, que diga cosas razonables, claro que lo firmaremos. Zapatero diría, a su partido, ¿veis? Son socialdemócratas, ¿son ustedes socialdemócratas? Yo creo que la socialdemocracia trajo cosas buenas, cosas buenas que tenían que ver con el estado de bienestar, que tenían que ver con el derecho de los niños a tener una escuela pública, con el derecho a los ancianos a tener una protección social, con que existieran instituciones de protección social. Y yo creo que eso es bueno independientemente de las etiquetas ideológicas. Fue bueno que en Europa durante mucho tiempo hubiera consensos entre sectores de la socialdemocracia y sectores de la democracia cristiana, que dijera, la democracia no puede existir sin derechos sociales. Nosotros tenemos la impresión de habernos quedado solos en la defensa de los derechos sociales. Los que han defendido aplicar políticas de austericidio en los últimos años, no solamente han demostrado su distancia respecto a una de las bases fundamentales de la democracia, que son los derechos sociales, sino su profunda ineficiencia. Los socialdemócratas que dejaron de serlo, como el señor Tony Blair o el señor Yeshard Schroeder en Alemania, lo mismo que sus pares españoles, yo creo que se alejaron de algo que es fundamental, que es la defensa de la soberanía, de los derechos sociales y de la democracia asociada al bienestar social. Y nosotros estamos ahí independientemente de etiquetas ideológicas. Tres preguntas muy rápidas. Hay quien dice, tanto Podemos como Ciudadanos viven muy bien en el territorio de la indefinición, eso les favorece, pero claro, ese tiempo empieza a acabarse y tienen que concretar. Ciudadanos lo ha empezado a hacer, con polémica. Le pido casi respuestas en titulares. ¿Ave sí o ave no? Yo creo que necesitamos una red de transporte que sea accesible para todos los ciudadanos. Me gusta que haya aves, pero no me gusta que buena parte de los ciudadanos no se puedan permitir subirse a un ave. ¿Austeridad es patriotismo? Patriotismo es defender a la gente. Y las políticas de austericidio no han servido para defender a la gente. Los impuestos, ¿qué harían? El ciudadano nos dice, en las próximas semanas nosotros vamos a hacer una propuesta clara. ¿Ustedes cuándo van a hacer una propuesta clara? ¿De qué harían con los impuestos, con el IVA, con el IRPF? De manera muy clara, ponernos en la media europea. En España tenemos siete puntos menos de recaudación que en la media europea. Simplemente colocarnos en la media europea de recaudación, recaudando por arriba, haciendo que los que no pagan impuestos, que son los que están arriba, porque en España los que pagan impuestos son los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y los trabajadores, simplemente colocándonos en la media de Europa tendríamos 92.000 millones de euros. Eso es una medida perfectamente razonable que nosotros aplicaríamos de inmediato. ¿Estamos mejor que hace tres años, como dice el Partido Popular, respecto a la economía? Porque con algunos números sí lo pueden demostrar. Me gustaría que sí, me gustaría que sí. Pero cuando leo los datos oficiales de instituciones dependientes del gobierno y veo que uno de cada cuatro ciudadanos de mi país es pobre, cuando veo que el 30% de los salariados de mi país ganan 950 euros al mes o menos, cuando veo que en mi país todavía hay familias que son desahuciadas, cuando el colchón familiar que representaban los abuelos cada vez funciona menos, creo que es obsceno hablar de recuperación económica. Puede haber algunos datos macroeconómicos que tienen que ver con la rectificación de políticas del gobierno que apunten en una dirección no negativa, pero creo que tenemos que ser muy respetuosos con los españoles y las españolas que sufren el fracaso de las políticas de austericidio. Hablar de recuperación cuando uno de cada cuatro ciudadanos españoles es pobre, insisto, creo que es obsceno. No sé si le ha sorprendido, Juan Torres, uno de los economistas que elaboró junto a Vicenna Borra esa propuesta borrador económico que ustedes manejaban para debatir internamente su proyecto económico, ¿apoya a Luis García Montero en la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida? ¿Le ha sorprendido a Juan Torres apoyando a Luis García Montero? Nosotros pedimos ayuda a Juan Torres porque es un gran economista. No le pedimos el carnet, no le preguntamos qué es lo que había votado en el pasado y qué es lo que iba a votar. Le preguntamos, Juan, ¿tú puedes ayudarnos a hacer un plan económico para gobernar porque eres un gran economista? Y dijo, sí, yo os puedo ayudar. Después que el señor Juan Torres elija sus opciones políticas nos parece saludable. Y creo que es algo que demuestra que Podemos no es un partido que trabaje con expertos pidiéndoles a esos expertos que cojan un carnet o que se conviertan en defensores de una identidad o de una sigla. Nosotros trabajamos con los mejores, tengan los mejores las preferencias que tengan. Cayo Lara, ayer estuvo con nosotros aquí en Al Rojo Vivo y dice que es que Podemos no nos quiere. Si es que le está a Alberto Garzón teniendo la mano permanentemente y no nos quiere. Y luego, ¿qué va a pasar después de las elecciones? No sé si puedo escucharlo. Escuche a Cayo Lara porque yo le veo también dolido con ustedes. ¿Por qué si se quiere acuerdos de una manera determinada en ayuntamientos, por qué no se quiere esos mismos acuerdos a niveles autonómicos o a niveles generales? Por tanto, no somos nosotros los que tenemos que dar la explicación. La tienen que dar otros. Una pregunta. Imaginemos que en las siguientes elecciones municipales o autonómicas resulta que entre Podemos o Ganemos, como se llame ahora, entre Izquierda Unida, entre el Partido Socialista y entre alguna otra fuerza que pueda haber a la izquierda, tenemos suficientes concejales o suficientes diputados para echar al gobierno del Partido Popular. ¿Qué hacemos? ¿Que porque está el Partido Socialista no echamos al gobierno del Partido Popular? Es una pregunta importante. Se la traslado. La pregunta de Cayo Lara, señor Iglesias. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Nosotros tenemos un enorme respeto por todas las fuerzas políticas, pero ya hemos dicho que para nosotros la clave del cambio no es pedirle carnes a los ciudadanos. Y nosotros no hablamos de pactos. El único pacto que tenemos nosotros es con la ciudadanía. Después de que los ciudadanos voten en torno a programas, en torno a medidas de sentido común, en torno a medidas que defiendan a la gente, nosotros no tendremos ningún problema en entendernos con todo el mundo. Eso sí, los que han estado a favor de las políticas de recortes, los que han estado a favor de las políticas que nos han traído al desastre, tendrán que dar un giro de 180 grados. Pero nosotros queremos que los ciudadanos voten y nosotros queremos cambio político. Los que entienden que la política es un mercado persa, lo van a tener difícil para entenderse con nosotros. Dos cosas más muy rápidas. Son imágenes que nos acaban de llegar hace tan solo unos minutos. Las desvela el diario La Información en Alicante. Asamblea, no sé si conocen lo que ha ocurrido allí. Asamblea de Podemos en Alicante. Bronca monumental. Insultos de descalificación. Escucha, a ver si puede entender algo. ¿Cómo que es que? A ver, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No me voy a preguntar lo que es. O hago de paño. ¿Qué es que haremos de pañer? Pues para los que en la unida, que se vayan a meter mierda a su partido. ¿Qué os parece? ¿Ya no? No, no, no. Vamos a ver. Esto es Podemos, señores. Hay que veréis Guayé, Bananján y Córdur. Hay que veréis a una segunda candidata corrupta. Es decir, esto es Podemos. No me vengáis aquí a meter mierda. Y ahora hay que ir a destruir el partido. Eso es lo primero. Bueno, ¿cómo que fuera? El abeno es un abasto. Esta, esta plena reunión, simplemente, es ilegal. Esta reunión, mi señor, es completamente ilegal. La asamblea, mi amigo, está en el estado. A ver, por favor. Hay un 20%. Bueno, gritos. Enfrentamiento, dicen, entre críticos, oficialistas. Hace unos días hubo una dimisión de cuatro miembros de los responsables de Podemos en Alicante. Gritos de Castuza. Esto no es habitual en las asambleas. Sí, es pasión política, pero con un poquito más de cabreo. Bueno, cuando se dan estas situaciones, yo creo que hay que asumir que la legalidad interna de nuestra organización cuenta con mecanismos para resolver estos conflictos. Y si llegado el caso, tiene que actuar la Comisión de Garantías Autonómica en el país valenciano, actuará. Señor Iglesias, tenemos también noticia, yo creo que además le afecta directamente, Beatriz Zamorano, noticia exclusiva de la periodista María Peral. Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, la acaba de publicar el español de Pedro Jota. El Tribunal Supremo dice, no hay delito en la actuación de Pablo Iglesias tras la denuncia del pseudo sindicato Hermanos Limpias. Sí, el Supremo no ve ningún tipo de delito, por eso ha pedido a la Sala de lo Penal que no habrá ningún proceso contra Pablo Iglesias por esos 10 supuestos delitos que le atribuía el pseudo sindicato Manos Limpias. Delitos, recordamos, contra los trabajadores, Asociación Ilícita, delitos fiscales. Dicen desde la Fiscalía del Supremo que esa querella de Manos Limpias del pseudo sindicato es muy confusa, mezclan hechos con sospechas y opiniones, carecen de cualquier soporte probatorio, que el único soporte que tienen son unas declaraciones hechas por Enrique Riobó, el propietario de Canal 33, que las facturas que aportan no aparece la firma de Pablo Iglesias y que los documentos que muestran como pruebas ni siquiera dicen de dónde salen y no ven en ellos delito penal. Señor Iglesias, imagino que satisfecho, tranquilo, contento. Simplemente satisfecho de que la justicia actúe aquí, como en cualquier otro caso. ¿Cree que este tipo de denuncias van a continuar respecto a ustedes o que la presión de Ciudadanos va a hacer que la presión disminuya respecto a Podemos? No lo sé, pero yo confío en las autoridades judiciales de mi país e insisto, estaremos siempre satisfechos de que la justicia actúe. Pablo Iglesias, líder de Podemos, gracias por estar aquí en directo y dar la cara en Al Rojo Vivo. Un abrazo. Muchas gracias, Antonio. Una cosa más, señor Iglesias, que se me olvidaba. ¿Sabe que hay polémica, debate sobre el rescate chapuza a las familias de los espeleólogos españoles? Están diciendo mal el gobierno marroquí, quizás acciones judiciales, mal el gobierno español. El Partido Socialista dice que va a llevar a cabo algún tipo de iniciativa. ¿La posición de Podemos respecto a este debate, esta polémica? Toda la solidaridad con las familias. Yo he seguido las informaciones y se me caía el alma a los pies al ver a un héroe cuidando a su compañero durante cinco días y ver la enorme ineficacia de las autoridades marroquíes y ojalá se puedan articular mecanismos para que nuestro gobierno, independientemente de su color político, cuente con mejores mecanismos de coordinación con autoridades de otros países cuando se trate de rescatar y de asistir a ciudadanos españoles. El pésame a las familias que han perdido a los suyos y toda mi solidaridad. Pablo Iglesias, gracias. Un placer estar aquí.